Fue la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carla Obregón, quien confirmó la restitución de José Amilcar Reyes Tavares a la Vicener, el estudiante que se encadenó a las puertas de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, a manera de protesta por haber sido dado de baja de manera injustificada. Sí, efectivamente, de manera inmediata se trasladó personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, visitadores, sobre todo para estar pendientes de la seguridad, de la integridad física del estudiante. Se promovió una serie de mesas para llegar a un acuerdo, se logró un avance a los dos días y estuvimos muy pendientes de la integridad del muchacho. Se logró establecer que al muchacho se le diera la oportunidad de regresar a la escuela en la que estaba ya realizando sus prácticas y lo único que queda pendiente es la determinación de su tutor. Por ahí eso es lo que está por determinarse, se le va a designar un tutor, comentar que también derivado de un juicio de amparo que él promovió, pues nosotros estuvimos como observadores y dando seguimiento, pero sobre todo cuidando la integridad del estudiante. Bueno, la verdad es un tema académico que la institución estuvo resolviendo en conjunto con el estudiante y afortunadamente se tuvo un gran avance donde ya se determinó la continuación de sus estudios, que se le ha reincorporado a la escuela donde él estaba asignado y lo único que está pendiente es lo del tutor. Esperamos que en el transcurso de hoy pues ya quede solucionado por completo esta situación. Se espera que el término de esta semana quede este caso resuelto al 100% y todas las partes involucradas puedan retomar la normalidad, alejados de la controversia generada en los últimos días. Con imágenes de Alejandro Siqueiros, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.